¡Hola! Espero que todos estén muy bien en sus casas. Soy Mariela Valderrama, tallerista del Departamento de la Mujer de Quilicura. La receta que hoy quiero compartirles es un arroz con leche y coco. ¿Veamos los ingredientes? Para esta receta vamos a necesitar 1 taza de arroz, 2 tazas y media de agua, media taza de leche condensada, media taza de coco rallado, palitos de canela y canela en polvo y 2 cucharadas de pasas negras. Lo primero que vamos a hacer es poner el agua que está tibia, las 2 tazas y media, la taza de arroz y la media taza de coco rallado. y vamos a prender la olla y vamos a revolver de vez en cuando con la olla destapada. Aproximadamente el arroz estará cocido en media hora. Mientras la olla está prendida vamos a agregar los palitos de canela. Y no olvidar revolver de vez en cuando. Ya está cocido el arroz, lo que haremos ahora es agregar la leche condensada. Si les gusta más dulce le pueden agregar más. O si les gusta más líquido le pueden agregar más agua. A mí me gusta con esta consistencia. y además voy a agregar las pasas. Vamos a esperar 5 minutos y lo vamos a apagar porque ahí ya estará listo. Para servir este arroz con leche le vamos a espolvorear encima canela molida. Y vamos a decorar con algunas pasas también encima. Y si gustan le ponen un palito de canela. Sugerencias para esta receta. Si quieres que el arroz se cocine más rápido deja remojando el arroz media hora con las 2 tazas y media de agua tibia. Si la consistencia para este arroz te gusta más líquido le puedes agregar más agua o más leche condensada si lo quieres más dulce. También le puedes agregar vainilla o cáscaras de limón mientras se cocina el arroz. Los ingredientes para esta receta son Una taza de arroz Dos y media taza de agua Dos cucharadas de pasas Media taza de coco rallado Media taza de leche condensada Palos de canela Y canela en polvo Rinde aproximadamente 4 a 5 porciones Bueno y esta ha sido la receta de hoy Un arroz distinto Arroz con coco Espero la prepare Y nos vemos en otra receta Chau